Algunos creían que un metro en Santo Domingo era imposible, y sin embargo lo hicimos. Creían que Litla era un sueño, y lo hicimos. Yo lo que prometo, lo cumplo. Pero, ¿y ahora, Leonel? Nuestro país ya no crece tanto como antes. Lo sientes en tu bolsillo y lo ves en las calles. Por eso impulsaremos el plan de obras más grande en la historia de nuestro país, haciendo progresar a la República Dominicana y generando empleos en todas las provincias. Gracias.